En este primer día de los encierros de Arganda del Rey, pues hemos querido contar con la presencia del alcalde de la localidad de Arganda, Pablo Rodríguez. Don Pablo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos que lamentar un primer herido en este encierro, ¿no? Parece que no grave, no... No es considerable de gravedad y efectivamente ha habido un herido producido por una jornada de un animal del primer encierro, de hoy lunes el primero. Pero bueno, afortunadamente, como hemos dicho, nada de gravedad y que el chaval se recuperará con toda normalidad. Porque vemos que es muchísimo público, ¿no?, en la plaza. Hombre, es un día, el primer día de fiesta, es un día tradicional e importante para el municipio de Arganda del Rey, por lo tanto, hoy que comienzan sus fiestas patronales, la gente además coge las vacaciones, no han salido fuera y mantienen la tradición de mantenerse en el municipio. Bueno, ¿cómo se presentan las fiestas este año? Son fiestas marcadas por la crisis, esto ya lo hemos hablado otros años, ¿verdad?, porque el año pasado estábamos en una situación similar, pero lógicamente se quieren mantener tradiciones como esta, evidentemente, de gran arraigo y una programación... Importante, además, pues mira, pues gracias a la colaboración público-privada, este año hemos podido recuperar este día de hoy, que el año pasado no pudimos celebrarlo, el lunes, donde gracias, bueno, pues en este caso a la Fundación y la Escuela Taurina del Juli, que esta tarde es quien patrocina el espectáculo taurino y gracias a una familia del municipio de Arganda del Rey, la familia Sanchez Atienza, pues va a participar también y colaborar en la celebración de una de las noviadas de la Feria de Arganda del Rey. Quiere decir que hemos reducido lo que son cuestiones taurinas alrededor del 37%, ciudades culturales un 25% y, sin embargo, mantenemos las tradicionales fiestas que, como no puede ser de otra manera, hay que mantener e intentar que, en la medida de las posibilidades, con la ayuda del patrocinio, pues vamos a mantener esas tradiciones que son importantísimas. Bueno, don Pablo, y hablamos también de la seguridad, ¿no?, de lo importante que es llegar preparado, especialmente si se va a correr el encierro, pues estar preparado físicamente, mentalmente y en buen estado de forma para correr los encierros, ¿no? Efectivamente, los mozos taurinos tienen que estar preparados para correr el encierro. Arganda es un municipio de grandes tradiciones taurinas, grandes recortadores y, bueno, pues con especial atención a todos aquellos que quieran participar en los que son los típicos encierros o las capeas, pues lo que tienen que hacer es prepararse y, sobre todo, aplicar un poco el sentido común y estar pendientes de que no se produzca ningún altercado. En cuanto a las medidas de protección por parte del municipio, por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, decir que durante este año todos los activos de protección civil han tenido un curso especializado en seguridad y en atención en eventos taurinos, como es nuestras fiestas. Además, participan en estos momentos, pues más de 130 policías municipales, más de 100 guardias civiles, personal sanitario alrededor de otras 100 personas, además de colaboradores que participan en lo que es la comisión taurina y colaboradores en lo que hacen que el encierro sea de la mejor forma posible, que son aficionados y entendidos en espectáculos taurinos y, bueno, alrededor de unas 600 personas hacen que diariamente el municipio de Arganda del Rey, en el momento de los célebres encierros y las célebres capeas, pues tengamos ese número de personas atentas a que cualquier circunstancia que pueda ocurrir, como la de esta mañana, pues sea la menos buena. Muchísimas gracias, alcalde don Pablo Rodríguez, el alcalde de Arganda del Rey. Bueno, pues con esos consejos nos quedamos y con la noticia, evidentemente, de ese hombre que ha resultado herido por hasta de toro. En principio, no corre peligro su vida, ha resultado con una cornada en el glúteo y ha sido trasladado, está ingresado en el Hospital del Sureste.